¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video vamos a recrear un maquillaje de otra youtuber. Y sí, es que últimamente, bueno, hace unas pocas semanas, vi a una nueva youtuber, bueno, nueva para mí, y me encanta cómo se maquilla. Entonces quería hacer como esto de recreando el maquillaje. Y ella es Maipu, o Bimaipu. Por aquí se las dejo para que la conozcan. De igual forma, en la partecita de abajo va a estar el link al video del tutorial que yo estoy recreando. Y obviamente a su canal para que vayan y las... En el video de ella, ella ya tiene hechas sus cejas, así que yo también ya tengo hechas mis cejas. Y vamos a empezar con este video. Voy a buscarla por aquí. Ok, ella inicia usando un corrector como prebase de sombras. Y a mí también me gusta usar corrector en vez de prebase, porque para mí es mucho más fácil. Para mí es mucho más fácil usar un corrector que una prebase, porque es más fácil de conseguirlo y más económico. Así que yo voy a estar usando este corrector de aquí, que es de la marca, que es el Javive de Corporativo Maravilla. Ella lo difumina con una brocha. Yo... a mí no me gusta difuminarlo con brocha, pero vamos a difuminarlo. Esta vez con una brochita. Ok, ella está usando la Chocolate Bar. Yo tengo esta Chocolate Bar, que es la Sweet and Sweet. Y creo que no tiene tonos tan parecidos, porque obviamente esta es diferente a la que ella está usando. Pero vamos a ver si podemos trabajar con esta. Si no, voy a pasarme a esta otra paleta. Que esta sí es... esta es de la marca Eylent. La anterior es de la marca Too Faced. Y esta siento que tiene tonitos más parecidos a los que ella está usando. Así que esta paleta no es... Esta paleta es de una marca que hace dubs de paletas famosas, por así decirlo. Entonces... sí, es de la marca Eylent. Entonces vamos a estar usando estas dos paletitas para ver cómo iniciamos. Ella está tomando un tono como gris, muy oscuro. Y en esta paleta... no lo veo. Así que vamos a tomar esta paleta aquí. En cámara se ve como si fuera un marrón. Como este de aquí, que se ve como... como verdecito. O sea, es como todo rarito el tono. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Ella lo está aplicando con una brocha gordita. Así que yo voy a estar usando esta brochita de aquí. Los voy a acercar un poquito más. Entonces, voy a estar usando esta sombra de aquí. Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Ok, ella aquí está tomando un tono más rojizo, pero en una tonalidad fría. Y lo que está haciendo con ese tono es difuminar. Yo creo que me va a servir más esta paleta. Voy a estar tomando este tono de aquí. Y con una brochita para difuminar, como esta. Y voy a tomar poquito producto. Voy a retirar el exceso. Y voy a empezar a difuminar esta partecita de aquí. Bueno, aquí sí voy a pasar a la otra paleta. Porque ese color sí está muy parecido a este tono que está aquí. A ver si lo ven. Entonces, voy a tomar este tonito. Y lo voy a aplicar justo aquí. Ok, ella pasó a tomar el mismo corrector. Yo voy a tomar este aquí. Y ella lo que está haciendo... Es un Halo Eyes. Entonces, lo que voy a pasar a hacer... Yo voy a tomar poquito corrector. Y ella lo aplica como así. Como dice ella, aplica súper, súper poquito. Así que yo también voy a aplicar súper poquito. Entonces, ella sí en la partecita... De arriba, como que se aplica más alargadito. Yo, ustedes saben que como tengo el párpado caído, tengo que hacer las líneas. Lo que pasa a hacer... Lo que pasa a hacer es... Pasa a tomar la misma sombra, cafecita y aplica. Y pasa a difuminar aquí como el corrector para que se vea más bonito. Ok, ella de aquí pasó a un tono muy parecido a este. Que es un tono como marrón con brillitos. Creo que es más parecido a este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarlo con una de esas brochitas pequeñitas. Y lo vamos a aplicar justo encima donde aplicamos el corrector. Ok, ahora voy a tomar este doradito de aquí. Y lo voy a aplicar justo en la partecita de arriba, en la linecita de arriba. Donde no aplicamos ningún producto, solamente el corrector. Y lo vamos a aplicar de esta forma como lo hace ella. Yo siento que no tengo ninguna diferencia. O sea, no tanta como se le ve a ella. O sea, creo que sí. Vamos a aplicar otro poquito para marcarla. Ok, ella pasa igual con la brochita de lápiz de nuevo. Para marcar un poquito más. Y el maquillaje que ya tiene se ve más oscuro. Así que lo que yo voy a hacer es aplicar muy muy poquito negro para oscurecerlo más. Y de esta forma para que lo que pase es que resalte el medio. Y se pueda ver un poquitito más lo que es la partecita de arriba. Ahora sí siento que se parece mucho más al maquillaje que ella tiene. Ok, ella va a hacer un delineado que no se va a ver para las pestañas. Yo no soy muy fan de hacer delineados cuando me va a aplicar pestañas. Si no se va a ver el delineado. Así que simplemente voy a aplicar mis pestañas y ya regreso. Ok, ella ya aplica las pestañas y pasa al rostro. Yo ya apliqué mis pestañas. Voy a pasar con la prebase. Ella está usando una de Fenty Beauty. Yo no tengo eso. Así que voy a estar usando esta prebase de aquí. Que es de la marca Smashbox. Voy a aplicarla así. Y ella dice que le gusta aplicar bastante prebase. A mí también la verdad. Porque me ayuda a que mi maquillaje dure muchísimo más. Y también porque soy súper exagerada. Ok, como base voy a estar usando esta base de aquí. Que es de la marca de Jordana. Y me gusta muchísimo. Porque deja la piel súper bonita y ligera. Igual que como ella dice que la deja la de Fenty Beauty. Ok, ella pasa a difuminar su base. Con una brochita. Yo voy a estar usando esta brochita de aquí. Y ella lo hace a toquecitos. Pero a mí esta brocha no me deja como aplicar base a toquecitos. Sino que más haciendo movimientos circulares. Voy a bajarles un poquitito la luz. Yo aplico muy poquito. Lo difumino. Y donde necesite aplicar más. Aplico otro poquito. Y de ahí pasó al corrector. Ella está aplicando el mismo corrector que aplicó en los ojos. Yo no puedo hacer eso porque como vieron. Era demasiado claro. Así que voy a estar usando este corrector de aquí. Que es de la marca Colourpop. Y es en el tono Golden 40. Ok. Ella aplica así muy poquito. Y después lo difumina. Así que vamos a difuminar. Vamos a difuminarlo súper súper bien. Como este corrector es más clarito. Me va a ayudar a iluminar. Y a ocultar mis ojeras. Ella pasa a ser algo que yo nunca he hecho. Y no sé cómo me vaya a salir a mí. Ella pasa a unos polvos compactos de color. Para sellar. Yo no tengo polvos compactos. Que sean exactamente de mi color. Voy a usar estos de aquí. Y me da mucho miedo. Pero ella lo que hace es con una esponjita húmeda. Toma los polvos. Y con esto hace el baking. Siento que este me está iluminando de una vez. Todo eso. Todo eso. Ok. Ella hace baking con los polvos sueltos. Y luego toma unos polvos sueltos color banana. Yo tengo estos de aquí que son translúcidos. Y son de la marca Raquel. Y con estos si pasa a iluminar. Y ella dice que no... No los compacta mucho en la piel. Porque no quiere hacer el baking. Sino simplemente iluminar esa zona. Así que vamos a hacerlo. Algo que me causa mucha curiosidad. Es que ella no... Ilumina la frente. Yo sí lo haría. Yo aplicaría polvos en esta zona de aquí. Para iluminar la frente. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Ok. Ella aquí pasa a hacer su contorno. Y ella está tomando la sombra... Dos sombras. Con las que ella hace el contorno. Yo hago el contorno con esta sombra de aquí. De Sammy. O esta sombra de acá. De Mireli. Que son como... Tonos. Uno es más frío. Y uno es más cálido. Como pueden ver. Así lo que voy a hacer. Como ella mezcla las dos sombras. Con tonos muy parecidos. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Ok. Ella pasa a retirar todos, 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 todos los polvos. Ok. Uno. Así que yo también voy a hacer lo mismo. Y voy a pasar a retirar. Ok. Ella dice que con mi rubor está usando un tono naranja. Y no sabe qué marca. Ni siquiera mostró qué tono era. Pero yo tengo por aquí. Déjenme ver. Yo no uso rubores. Básicamente no me gusta usar tanto rubor. Pero tengo esta paleta de aquí. Y yo creo que voy a estar usando este tono de aquí. Que es un rubor naranjita. Y lo que voy a hacer es aplicarlo igual en las mejillas. Como ella lo hace. Este tono me gusta. Nunca lo había usado. Pero me gusta. Me gusta, me gusta. Ok. Ella toma una paleta de iluminadores. Con un iluminador como rosita. Yo no tengo ningún iluminador rosita. Excepto este que tengo en esta paleta de aquí. Que es de la marca Anastasia Beverly Hills. Y voy a estar tomando entonces ese iluminador. Lo voy a estar tomando. Con una brochita. Y ella lo aplica justo encima del rubor. Pero súper poquito. Pues... Me gusta. Me gusta como me queda. Ok. Ella aplica un tono dorado. Yo voy a estar aplicando este de aquí. El que ella está usando. Se ve un poquito más oscuro. Pero hay que tener en cuenta que ella es un poquito mucho más oscura que yo. Entonces... Pues este tono de aquí es el que voy a estar usando. Ok. Ella aplica bien poquito. A mí me gusta aplicar mucho iluminador. Pero entonces vamos a aplicar un poquitito. Y ella lo aplica justo en esta parte de aquí. Ok. Ella lo aplica en el arco de cupido. Y lo aplica también en el arco de las cejas. Ella dice también que va a aplicar... Que apliquemos en el lagrimal. Pero que a ella se le olvidó. Así que... Como lo dijo, lo voy a aplicar. Voy a aplicar en el lagrimal. Porque igual no puedo vivir sin iluminador en el lagrimal. Entonces voy a tomar este y... ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta el contraste que hace. Súper, súper bonito. Ok. Ella en el párpado inferior está aplicando el mismo tono. Así que yo voy a tomar el negro. Y lo vamos a aplicar con este. Y lo voy a aplicar justo en el párpado. Y igual en el párpado inferior. Igual como lo estábamos... Como lo hicimos arriba. Entonces vamos a... Voy a tomar mi espejo. Voy a mirar hacia arriba. Perdón. Ustedes saben que no puedo... Hacerlo de otra forma. Ok. Ella va a estar aplicando pestañina en las pestañas tanto superiores como inferiores. Para que se mezclen con las pestañas postizas y también en las pestañas de abajito. Así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a estar aplicando... Poquitita pestañina. Simplemente para que las pestañas se unan. Y como que no se vea dónde inicia y dónde termina. Ok. Aquí puedo ver que ella tiene lápiz negro en la línea del agua. Ella no lo dice. Pues no lo ha dicho. Todavía vamos a esperar. Si no, al final hacemos el retoque. Este fijador de aquí que es de la marca Diamond Beauty de Corporativo Maravilla. Ok. Ella pasa al labial. Yo no tengo labiales en ese formato, la verdad. Bueno, tengo unos cuantos, pero ninguno de ese color. Pero tengo un labial de... Este labial es de... Colourpop. Que es un tono muy parecido. No sé qué tan. Así que lo que voy a hacer es aplicar este labial, que es mate. Y lo voy a aplicar en mis labios. Ok. Ella no dice que aplicó delineador negro. Así que lo que voy a hacer es aplicarlo. Aplicar delineador negro. Ok, mis amores. Espero les haya gustado muchísimo este maquillaje. Recuerden que este maquillaje es un... Este video es recreando el maquillaje de Maipu. Así que por aquí se las dejo. De igual forma, como les dije al inicio del video, su canal y el video al que estoy recreando. Están en la cajita de información para que ustedes pasen y lo vean. Y les digan, por favor, que yo estoy recreando su maquillaje. Un beso gigante para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Y si ustedes también recrean ese maquillaje, pueden enviarnos... Pueden subirlo a sus redes sociales y pueden etiquetarme a mí y etiquetar a Maipu. Para que ella también las vea como quedaron ustedes tan hermosas con su maquillaje. Así que nos vemos para la próxima. Bye.